En nuestra sección Autoría conocemos esta semana a Alejandro Nicolau. El experto nos cuenta acerca de cómo puede llevar la comunicación a través de este formato, como es la pintura. Un formato diferente que a la vez intenta reflejar y recolectar la mirada del otro como forma y obra de completitud. En nuestra sección Autoría los autores más destacados con un diseño de autor impecable nos presentan en uno en cien, semana a semana. Estamos aquí con una muestra de pintura que la suelo hacer en mi casa, en este lugar, el paraíso, que se llama. Hay cuatro pinturas, uno se llama Liberación del Mambo. Es un cuadro bastante grande que se ve en la imagen, digamos, la historia de un tipo que se va para el río, un poco liberado. Bueno, yo pensaba que de angustia, algunos problemas que podría haber tenido y se ve que se va feliz, digamos. Después tenemos otra que se llama Camino del Almacén. Se ve un tipo con unos cuernitos así, tipo de reno, que se va con una bolsa de compra. Y de fondo se ven unos seres que van tirando unas luces luminosas de su frente, que a él no le causa ningún tipo de perturbación. No sé si son buenos o si son malos los tipos, pero bueno, van ahí. Y después tenemos otra que se llama Un Domingo, que es un cuadro bastante grande también. Que está hecho en tonos así de amarillo y naranja, porque los domingos son así como naranjas para mí. Y bueno, tiene una imagen así de la familia, la pareja que está tomando mate, escuchando el partido, que suele como suceder. Y el otro se llama Todo Canta, un cuadrito donde trato de demostrar que todo canta por su forma, digamos. Está el tipo con la guitarra también, todo así como, sintiéndose en algún lugar. Yo las hago porque se me presenta algún tipo de idea, y en este caso ese formato me parece el más apropiado para hacer estas ideas. Y bueno, tienen involucrado así cosas que pienso, cosas que he visto, cosas que veo. Como también juega bastante, digamos, en la composición el estado de ánimo que puede un color, que me gusta trabajar. Me gusta trabajar con poquitos colores, con colores primarios generalmente. Y me gusta ir jugando y ahí explorando las combinaciones que me proponen los colores, digamos. También eso influye mucho en lo que uno quiere decir. Y al fin y al cabo son como una ventana, digamos, que terminan de construir con la mirada del otro. Porque si no, si no estuviera en la casa, capaz que no, otro no la pudiera ver. Pero me parece que se termina en completa la obra, digamos, con la mirada del otro. Porque el otro también tiene su percepción del mundo. Y seguramente esas obras o esos cuadritos despiertan algún mensaje en su interior, algún alivio particular o algún enojo. Y a la obra están en distintos lugares. Están acá en el Paraíso, 25 de mayo, 474, pasillo al fondo. Después están en Casilda, que queda en la Congreso. Llegando a San Lorenzo, 300 creo que la dirección, no me acuerdo. Y después están en Pangea, la Priado, 8, 9. Y si no me buscan en el Facebook como Alejandro Nicolau, todo como Minuto. La familia de Matelec los invita a conocer su showroom. Un espacio donde no solamente contarán con el mejor asesoramiento, sino con la calidad en iluminación más prestigiosa de nuestra provincia. Así que Matelec, ya saben, los espera como siempre en su tradicional showroom. Y ahora sí, invitarlos a quedarse y a no moverse, porque después de estos cortes comerciales hay mucho más detalles, diseño, vanguardia, decoración, innovadoras ideas en un ancien. Matelec abre las puertas de su nuevo local, Matelec Profesional, en Marco Avellaneda 580, que cuenta con un showroom de iluminación, oficinas pensadas para su mejor atención y todo el material eléctrico que usted necesite para la realización de sus proyectos. Matelec, 6 años ofreciendo calidad. Tecnopor, construcción. Tecnopor, lo que es hormigón. Tecnopor, cielos, rasos y herramientas. Caños, cementos, ladrillos y viguetas. Tecnopor, mucho más que Tecnopor. En Tecnopor, también encontrás paredes y revestimientos de construcción en seco. San Lorenzo 2041, teléfono 432-2253 y nueva sucursal, ruta 306, kilómetro 2, banda del río Salí. Tecnopor, mucho más que Tecnopor. 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 Gracias.